En México tenemos un sistema de salud agotado y es una bomba de tiempo, enfatizaron empresarios de la Confederación Patronal de la República durante la sesión de negocios en donde se reiteró que los servicios de salud son deficientes en perjuicio de la población. Estos problemas que vemos, que hay 32 sistemas de salud, uno en cada estado, más el IMSS, más el Issste, más Seguro Popular, y lo que provoca es una falta de coordinación que se traduce para tristeza de los usuarios en la atención médica a nuestros conacionales. Oscar Hernández, integrante de la Coparmex, aseguró que el sistema de salud tiene opción de mejora, pero se requiere un estudio del estado de los hospitales y hacer un plan correctivo. El sistema de salud tiene que encontrar un modo o un método para transformar lo que tenemos en algo que permita que todos tengamos una atención médica mínima. El artículo cuarto constitucional obliga al país a dar una atención y acceso a la salud indispensable a toda persona que vive en nuestro país. Puntualizó que el Seguro Popular es un acierto a pesar de que no se da ni siquiera el 50% de las atenciones necesarias. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.